pues estamos haciendo un pequeño tutorial de rasgueo de mar adentro pues espero que lo podamos tocar en nuestras casas así que vamos a empezar con este tutorial con el rasgueo, de acuerdo? este es la versión que hemos aprendido y espero ayudarles con esto ¡Gracias por ver el video! el rasgueo ya sabemos como va ya sabemos de que es una hacia abajo, dos hacia arriba hacia abajo, dos hacia arriba y hacia abajo repito una dos una dos una de acuerdo ese sería el rasgueo y vamos a tocarlo despacio y cuando terminen de tocar hacia abajo le dan dos para arriba en la primera en la primera que le van haciendo para arriba vamos a cambiar aquí hacia abajo miren miren como hago el cambio miren 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 miren